en torno a la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador. Las opiniones están muy divididas, hay gente que está totalmente en contra, hay gente que está totalmente a favor. Habemos algunos que estamos a favor de algunas de las propuestas y en contra de otras. En fin, porque la vida nada es totalmente blanco ni totalmente negro. Y esta propuesta tiene claroscuros, tiene cosas a mi juicio positivas y a mi juicio otras muy negativas que aquí he expuesto y en un momento dado expondré nuevamente. Bernardino, ¿cómo va el asunto? Pues mira, Eduardo, va caminando el asunto, se dice que se está discutiendo, creo que están llegando acuerdos ahí en la Cámara de Diputados porque es donde están concentradas 107 iniciativas de ley en materia electoral y yo creo que ahí las están... No, 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 hay otras, hay otras, son 107... Que mucha gente lo ignora, número uno. Exactamente, porque todo se ha enfocado hacia la del presidente de la República, pero también hay otras, entonces los diputados se están poniendo de acuerdo, por supuesto, en ese sentido. Sin embargo, Eduardo, pues bueno, yo siempre he insistido, al menos lo he comentado así contigo aquí en el programa, con ustedes, que desde 1917 hemos tenido 24 reformas políticos electorales, o sea, ya, ya decir, ya bastó, ya... Oye, ahí está incluida, ahí está incluida la que le permitió reelegirse Álvaro Obregón, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente, Eduardo. Y así le fue, y así le fue. Y así le fue, y así le fue. Entonces, la realidad de las cosas, habría que preguntarnos si es necesaria otra reforma político-electoral, en el sentido de que parte de todas estas reformas han dado un crecimiento al desarrollo democrático de nuestro país, es decir, de la manera en cómo elegimos nosotros a nuestros representantes. Esa es la primera pregunta que tendríamos que responder. Si se necesita esa reforma, realmente, ¿qué ajustes se tendrían que hacer electorales hoy actualmente? O sea, muy en particular, son 107 iniciativas de ley, que son muchas que poco realmente las conocemos. Yo que me dedico a la materia electoral, he tratado de buscar todas estas iniciativas de ley para estudiarlas, leerlas, etcétera. Y pues, bueno, al final del día no están publicitadas tampoco con la veracidad que existe o debería de existir en la Cámara de Diputados para que todos tengamos esa información y podamos también dar una opinión respecto a ello. Si no, simplemente están discutiéndola ellos en la Cámara de Diputados. Como si no fuera materia de interés para que toda y cada iniciativa estuviera en un micrositio dentro del sitio de la Cámara de Diputados que dijera, aquí están las iniciativas para que todo el mundo las pudiera ver. Pero si no pueden tapar baches, no esperes más. No, Eduardo. Y luego otra cosa más. Acuérdate que ya anteriormente, por ahí desde el mes de agosto, se empezó con unos foros en donde acudieron varios especialistas y ellos mismos, los diputados y muchos otros actores políticos, empezaron a discutir qué temas se tendrían que dar en términos en particular respecto a esta reforma político-electoral. Es decir, todas estas reformas político-electoral ya se vienen discutiendo de meses atrás. No es de ahorita. No es de ahorita. Entonces ya tiene un tiempo atrás dándose esta cuestión. Y otra pregunta que yo he realizado en el interior, si es el momento idóneo para poder realizar una, o para hacer una reforma electoral, política-electoral hoy actualmente. ¿Es el momento o no es el momento? Yo considero que no, Eduardo. Y al final del día tenemos ya las estructuras institucionales creadas por los mismos actores políticos, ¿no? De los que hoy actualmente participan también en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que han aprobado todas estas reformas electorales. Acuérdate de aquella reforma político-electoral del 2007, en el caso de los medios de comunicación, cuando se les quitaba la contratación de espacios públicos a los medios de comunicación. Fue un problema grandísimo y se dio en torno a esa reforma. No, la del 2014 también, cuando se le dan más facultades al Instituto Nacional Electoral, que ahorita es el tema de discusión y de debate, ¿no? En realidad. Pero nadie se ha puesto a pensar realmente cuáles son las funciones que tienen estas instituciones. Dos cosas muy rápidamente. Tú te inconformas ante una decisión del Instituto Nacional Electoral y presentas tu queja administrativa. Si el Instituto Nacional Electoral te dice que estás mal, en realidad, que no te da esos derechos políticos, bueno, entonces te vas al Tribunal Electoral. O sea, tienes dos opciones. Dos opciones. Tienes dos opciones. Y el Tribunal te va a decir, ¿sabes qué, Bernardino? Pues sí tienes la opción o no. O confirmo lo que dijo el Instituto Nacional Electoral. Perfecto, muy bien. Pero tengo dos opciones para poder presentar mis recursos o mis demandas respectivamente. Es decir, el andamiaje está estructurado ya de esa manera y está fortalecido. Y ahí vemos todas las resoluciones que se han emitido tanto de parte del Tribunal Electoral como parte del Instituto Nacional Electoral. Bien. Entonces, eso es lo que yo quería comentar en ese sentido. Mónica. Aquí yo tengo una posición muy clara. Creo que si algo no está descompuesto, no tienes por qué arreglarlo. Y si algo tiene algunas pequeñas cosas que arreglar, no necesitas agarrar un martillo y destruirlo. Creo que no se necesita una reforma de tipo constitucional ni nada por el estilo. Se necesita una racionalización de la utilización de los recursos financieros, humanos y materiales. Eso sí creo que necesita el INE. Pero un cambio en su estructura me parece que no. Y mucho menos lo que se plantea de eliminar los institutos electorales estatales. Creo que ese nivel de detalle debe quedarse dentro de la esfera de la soberanía y autonomía de los estados de la federación. Pero necesariamente al quitarle dinero, que yo estoy de acuerdo que le deberían bajar el presupuesto, se tiene que reconfigurar el INE. O sea, no puede quedar tal como está. Ah, tiene que desaparecer áreas. Se tiene que conjuntar áreas para que... Se tiene que hacer una institución más óptima. Es una reingeniería lo que necesita. Más eficiente, claro. Es lo que necesita. Pero no creo que sea a un nivel de lo legal, sino más bien de manual de procedimientos. Es a lo que quiero llegar. Bienvenidos. Sí, yo no creo que nada más sea una cuestión de manual de procedimientos. Sí creo que el INE necesita varios ajustes. Estoy de acuerdo con Bernardino y con muchos de ustedes, Eduardo, en que en el fondo, dadas las circunstancias, la democracia tiene el poder de autodestruirse. Fíjate que la democracia es algo tan... No es perfecta, pero es la mejor forma y la que más me gusta a mí. Pero es tan noble que en un momento dado puede atentar contra sí misma. Si creemos nosotros... Las dictadoras también, ¿eh? Si nosotros creemos en los pesos y contrapesos, aun cuando el presidente dijera que es un bastión del conservadurismo, el INE, pues también está funcionando como algo que no controla el presidente. Y por eso le molesta tanto. Entonces yo pienso que, dadas las circunstancias, aprobar tal como el presidente presentó la propuesta sería estrangular la democracia, aunque aquí lo he dicho, hay puntos buenos también. Juan. Es curioso, dice Bernardino, hay 106 propuestas. A mí me llama la atención... No, no. ¿Cuántas son otra vez? 107. Gracias. No me equivoco por una. Caray. A ver, lo importante de esto es que, habiendo por un lado tantas propuestas de reforma, el presidente solo escucha a la que él presentó y es a la que se le quiere. Pues claro, ¿qué esperas? Que él trae su proyecto como si fuera pecado defenderlo. La propuesta personal. Yo no estoy de acuerdo con la parte de la propuesta, pero puedo entender que él defienda la suya. A ver, estoy de acuerdo. Lo que a mí no me parece es que no dé lugar a la discusión de las otras 106. Ahora bien... Tanto hay lugar que se está... Perdóname, se está discutiendo la Cámara de Diputados. Que al presidente no le gusta es una cosa, pero se está discutiendo, Juan. Sí, pero en el esquema de polarización que estamos viviendo, mira, la gente, lo que entendemos, los que quieren marchar, que yo me voy a sumar, es muy simple. No queremos regresar al esquema donde el gobierno controlaba la elección. Todo lo demás, perfecto. Para concluir, Bernardino... Pues vamos a ver qué es lo que pasa, Eduardo, respecto a esto, seguirá la discusión y quizás muy pronto veamos una nueva reforma político-electoral. Una más. Una más. Mientras no toquen en lo esencial, en la autonomía y en lo que debe hacer el INE, yo estoy de acuerdo con muchos de los cambios, pero lo hablamos al rato. Vamos a los mensajes.